¿Quieres emprender con poco dinero y no sabes en qué? Te voy a dar un par de trucos para que generes ideas y una clave al final del vídeo. Antes de nada, tienes que emprender en algo que te guste y que te apasione, ya que no te importará dedicarle más tiempo, incluso invertir más horas en seguir formándote. Luego podrías utilizar herramientas como Google Trends para ver qué es lo que está buscando la gente dentro de ese sector o industria al que te quieres dedicar, y cuando ya detectes eso que el mercado está buscando, especialízate en algo concreto y esfuérzate por ser el mejor. Si no quieres gastar mucho dinero al principio, puedes empezar por hacer una audiencia interesada en ese tema que tú quieres vender, por ejemplo, aportándoles contenido gratuito y de valor a través de redes sociales, por email o por un blog online. Esto te servirá como gancho para más adelante poderle ofrecer servicios más avanzados a esta audiencia como pueden ser consultorías o cursos online más específicos. Pero la clave de la que te hablaba al principio es que tienes que aprender sobre ventas, ya que puedes tener o ofrecer el mejor producto que si no sabes venderlo es muy probable que fracases. O también te puedes apuntar a newsletesdeemprendemelon.com para recibir consejos diarios de cómo emprender.